Pues bien, ya estamos aquí con las chicas con el tratamiento capilar. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas, Gaby? ¿Qué te falta? ¿Te falta mucho y acabas? Todavía nos falta un poquito. Estamos en la parte de la oxigenación. Ya casi terminamos. Sí, dice Gaby que con este aparatito está dando oxigenación al cuero cabelludo. Así es. De oxígeno para que se mantenga restablecido el pelo y también sale más, Gaby, supongo. Sí, se activa. Activa también la circulación y eso hace que el pelo salga y crezca mejor. Y crezca mejor. Ok. Oye, Gaby, también querías contarnos de tu evento que vas a tener ahí en el restaurante Pamplona el día, ¿qué de marzo? ¿El primero de marzo? 9 de marzo, sábado 9 de marzo tenemos la pasarela de peinado y maquillaje de 7 a 9 de la noche en el restaurante Pamplona que está junto a Casino Life. Ahí los esperamos. La entrada es libre. Y ese día va a haber dos por uno en bebidas nacionales de 7 a 9 a la hora del evento. Y además que es la graduación de quienes estuvieron estudiando con ustedes. Sí. Ahí es esta ceremonia también pasarela y graduación al mismo tiempo, ¿verdad? Así es. Aprovechamos para que sea la graduación de las chicas porque ya es su examen final de esa parte. Muy bien, pues ya lo saben, el sábado 9 de marzo. Ahí está la invitación. Tienen tiempo, agéndenlo, apártenlo en su calendario porque se va a poner muy bien. Y también platícanos, invítanos, ¿dónde está la Escuela Dermocosmética Angel Care? ¿Dónde pueden ir a hacerse estos tratamientos o estudiar? Sí, estamos en Manuel Doblado 115 en la zona centro, entre Benito Juárez y hermano Saldama. Ahí los esperamos. Estamos iniciando grupos con inscripciones abiertas, tanto en área facial como en área corporal. Así que los esperamos. ¿Puede ir alguien que ya terminó la secundaria, la prepa? ¿Qué requisitos necesitan para inscribirse ahí con ustedes? Secundaria mínimo. Secundaria mínimo para que puedas comenzar tus estudios y seas cosmetólogo profesional. Así es. ¿Cómo va el tratamiento? Ya terminan, ya terminan, sí. Aquí estamos ya viendo en acción. Estamos en el punto final, ya le están poniendo la oxigenación con esta maquinita y nosotros creo que ya nos despedimos, Toño. Nos despedimos. Nos despedimos en tardes de café. Esto es lo que tuvimos el día de hoy. Este tratamiento capilar para que te salga más pelo. Me dice Gaby también para que el cuero cabelludo se estimule y tu pelo esté más reluciente cada vez. También es para pelo maltratado. Y Toño, por ahí tienes la múcura. Sí, vamos a seguir esperando las llamadas. El día de mañana vamos a sacar conjuntos llamadas y nuestros amigos de Facebook. Vamos a conjuntar los de Facebook con las llamadas para mañana rifar cinco de estos boletos que nos da nuestros amigos de Fuego Latino. Ya lo sabes, tienes tiempo para llamar mañana o en el Facebook, lo que queda también de este todo el día hasta el día de mañana. Vamos a juntar tus llamadas y mañana tenemos cinco ganadores de estos boletos que tenemos para ustedes. Ya lo sabes, te esperamos en punto a las cuatro de la tarde y no te pierdas la repetición a las nueve de la mañana y una treinta de la tarde. Por nuestra parte es todo. Muchísimas gracias. Gracias. Que la pasen muy bonito. Gracias a Angel Care. Angel Care y felicidades a todos. Sean felices, por favor. Los esperamos el día de mañana. Tardes de café desde Celaya. Tardes de café desde Celaya. Tardes de café desde el día de mañana. Tardes de café desde el día. Tardes de café desde el día de mañana.